El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, Alberto Capella, afirmó que el Estado tiene una policía en deterioro, asunto que se debe resolver porque se trata de uno de los puntos turísticos que son la cara de México, por lo que ya se trabaja en la entidad para combatir el crimen organizado. En entrevista con Ricardo Rocha en Radio Fórmula, Capella reconoció que en algunas regiones de Quintana Roo la policía está coludida con la delincuencia, lo que el principal reto para el secretario de Seguridad es dar resultados inmediatamente en la calle, por lo que afirmó que en su labor está apoyada por el gobernador Carlos Joaquín González y por fuerzas federales. El alto mando señaló que se espera realizar un mando único en Quintana Roo para avanzar en el proceso de reconstrucción de la seguridad de la entidad.